¿Cuánto dinero tú dices que te deben? Porque vimos a Yailin que acaba de hacer un en vivo hace poco negando que se te debiera ninguna cantidad monetaria. Sí, en el mismo en vivo ella para el audio. Y si quieren pueden hacer referencia a él. Se dan cuenta cómo interrumpe el audio para que ya no termine de hablar cuando empiezo a enumerarle la lista de las cosas que me deben. Es una suma de 20 mil dólares y también una cartera de Christian Dior de 4.500 que tomó prestada y nunca devolvió. Eso se le debería sumar a la deuda. Mira, Janet, bueno, tú sacas todo esto a la luz, ¿verdad? Evidentemente molesta porque no te pagaron y todas te despidieron, no te dieron una razón. Sin embargo, yo sé que esta mañana tú hablaste con una de nuestras productoras y le dijiste que ibas camino a buscar a Yailin. O sea, la ibas a ayudar. La pregunta que nos hacía. No, yo nunca dije eso. ¿A tú no dijiste eso? ¿No? No. No, ok. Ok, bueno, entonces se confundió nuestra productora, será. Porque lo que se entendió es que tú ibas a ir a... Que tú ibas a ayudarla, ¿no? Que la ibas a buscar. ¿Perdón? ¿Perdóname? Disculpa. Y como te digo, se lo acabo de decir fuera del aire a las chicas, espero que no hablen de este tema de la cárcel porque no tienen nada que ver conmigo. Ah, ok. Yo estoy aquí hablando de mi situación laboral. Se me dé dinero y lamentablemente producto de una relación tormentosa no se me está pagando. Janet, ¿y qué piensas hacer al respecto? ¿Piensas demandarlos o qué? Estoy todavía pensando cuál va a ser mi plan de acción. Ok, bueno, pues muchas gracias, Janet, por haberte comunicado con nosotras. Gracias. Gracias a ti, Janet. Es Janet quien saca la fotografía y la publica. Y bueno, y sí, o sea, nuestra productora nos dijo que ella le había dicho eso, pero bueno, está bien. Quizás por un mal entendido en la situación. Pero una pregunta, Sandra, ¿la fiscalía podría pedirle a ella que sea testigo? Por supuesto, la fiscalía, recuerden que cuando hay un caso legal abierto, tiene toda la potestad de llamar a todos los testigos a dar declaración jurada y están obligados. Oh, están obligados. Obligados por ley. Si a ti te dicen, tú tienes que venir a declarar, tú tienes que llegar. Desafortunadamente, si no cumples con la ley, estás en desacato judicial y entonces ya uno mismo está enfrentando repercusiones legales a raíz de no llegar a ese llamado que le hicieron. Wow. Bueno, pues seguiré más pendiente. Muchas gracias. Gracias, Sandra. A la querida abogada, Sandra. Gracias, que siempre nos hagan todos. Muchas gracias por estar con nosotros.